La carga de partidos del mundial pasa factura a los jugadores y Leo Messi no es la excepción. En el partido contra Croacia dejó estas imágenes que preocuparon en Argentina. Leo se topaba el posterior de la pierna izquierda y lo hizo en algunas ocasiones mientras corría los minutos del primer tiempo. Parecía que Messi podía acarrear una molestia que hubiera complicado demasiado a su selección pero lejos de pedir el cambio el 10 de Argentina hizo un partidazo. El mejor hasta el momento de la copa del mundo llevándose otro premio de MVP para casa. Por cierto el premio al mejor jugador se lo entregó nada más y nada menos que su amigo el Kun Agüero. Así fue la entrega del galardón en el post partido y el divertido momento que pasó el Kun con Leo Messi. El propio Messi confesó que sintió algo incómodo en el posterior de la pierna. Asimismo desveló que la carga de partidos trae consecuencias y que tenía las piernas pesadas aunque en el partido no aparecía por la forma en que jugó. Nos asustamos a todos, pensamos que en el primer tiempo ibas a decir cambio. No, yo también la verdad que fue una jugada rara ahí. Venimos a hacer un debate muy grande el partido pasado y no llegamos al cien por cien, son los últimos partidos, pero siempre este grupo daba un plumado y lo volvió a demostrar. Estábamos cansados pero así todos hicimos un partidazo y bueno, conseguimos meternos en la final que era lo que queríamos todos. A pesar de la clasificación a la final y de la alegría que esto significa, Messi en sus últimas declaraciones antes de salir del estadio dejó caer nuevamente la noticia de que esta es su última copa del mundo. Para el 10 del albiceleste es un sueño cerrar su etapa en los mundiales disputando una final. Unas declaraciones que en Argentina no gustan porque quieren seguir contando con Messi para el mundial del 2026. ¿Qué tiene de distinto esta final para vos? Bueno, tiene de distinto que es algo impresionante poder terminar así en mi último mundial, terminar jugando la final. No, falta mucho para el siguiente, son muchos años y seguramente por edad no me de. Y nada, poder terminar mi camino en los mundiales disputando una final es una locura. Es la sexta final que va a jugar la Argentina y a mí me tocó jugar dos. Es algo impresionante y ojalá esta vez termine de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!